Yo yo Digo siempre a mi cerebro Pero es difícil olvidar a quien te dio tantos recuerdos Y tu cara De mi mente no se quita De todas las flores tú eras la más bonita Mi mente se cierra Mi corazón me grita Yo solo en esta esfera Mi alma te necesita Y fue mi error Creer que todo era perfecto Sabiendo que soy Muy orgulloso y poco honesto Solo fui un toy Me pisaste como un insecto Pero acá estoy Leyendo todos tus textos Como tú ninguna No Tú eras mi fortuna Me llevaba a la luna En mi vida fuiste suma Pero el problema acabó y vida Solo tengo una Y como tú ninguna No Tú eras mi fortuna Me llevaba a la luna En mi vida fuiste suma Pero el problema acabó y vida Solo tengo una Solo tengo una Solo tengo una Y podré seguir siempre firme con mis pasos Pensando en otra cosa que no sea verte en mis brazos Mi alma se cerró Del amor siento un rechazo Y espero que esto que siento sea más escaso Contigo reíame y contigo lloré Mis mejores momentos a tu lado los pasé Sea cerca o sea lejos siempre te apoyaré Y aunque me lo niegues en tu mente yo siempre estaré Jamás podré olvidar esta linda relación Esta historia de verdad para mí será la mejor Por eso te recuerdo ahora en esta canción Te quiero en lo más profundo pero de mi corazón Te juro por mi vida que siempre estarás aquí Mi mente en otro lado siempre está pensando en ti Intenté pero no pude dar lo mejor de mí Te amo y te adoro Espero que siempre seas feliz como tú ninguna No Tú eras mi fortuna Me llevaba a la luna En mi vida fuiste suma Pero el problema acabó y vida solo tengo una Y como tú ninguna No Tú eras mi fortuna Me llevaba a la luna En mi vida fuiste suma Pero el problema acabó y vida solo tengo una Solo tengo una Solo tengo una Pero mi vida eras tú y en este momento se fuma